La policía desmanteló una de las bandas más peligrosas dedicada al robo de motocicletas aquí en Bogotá. Según las autoridades, los ladrones ya habían hurtado 70 motos este año, Felipe. No, pues era un negocio para ellos, les iba muy bien. Mire usted, en menos de un minuto se las llevaban, las desarmaban y a pesar de que vendían las partes, le seguían cobrando rescate a las víctimas. ¿Usted se acuerda de la ambulana acá? Ahí está, solita. Píquelo, píquelo. Ahí está. Este audio fue interceptado por la policía y confirma la rapidez con la que la banda identificaba, robaba y desaparecía las motos. Utilizando un método, un medio que era el de la pesa, que es el de... Eso demora 30 segundos en hacerlo y pues la gente no tiene tiempo de reaccionar. Ocho integrantes de la banda fueron capturados. En su poder se hallaron motos desguazadas, placas picadas para no dejar rastro y las pesas con las que en 30 segundos arrancaban los sistemas de encendido. En lo que va del año 2018, los motoristas se robaron 77 motos en Usme y Ciudad Bolívar.